hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa somos un canal que está asociado con derrotada crisis, nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar de otra vez de internet, la mejor página del poco que han seguido referidos y ganar de otra vez de internet es derrotada crisis sin duda, en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando por qué ven las mejores páginas, cómo trabajarlas, cómo registrarnos cómo activar nuestra cuenta y debajo del vídeo os voy a dejar este post en el cual es la explicación de btc click que es el pago como pedí ahora también tengo aquí el vídeo para que le hiciera un vistazo y también todos los martes a las 8 o menos 10 horas españolas tenemos conferencias con sergio pepolar de derrotada crisis que os dejo el link para que se podáis ir a la conferencia también todo eso lo voy a dejar debajo del vídeo y el pago también bueno aquí está todo lo explicado las características de btc click que el mínimo como pone aquí son 10.000 satoshi que es igual a esto a esta cantidad y también a estos bitcoins también pero bueno ahora vamos a ver cuánto tengo yo en mi cuenta de btc click que lo tengo yo aquí abierto podéis cobrar si soy de europa estados unidos o canadá a través de coinbase os vais mejor pincháis aquí y os abrí una cuenta y si soy de latinoamérica open hall es un buen procesador para latinoamérica también comprobante pago próximamente porque le voy a pedir ahora y lo subiré también aquí para que también lo tengáis sin ningún problema bueno y dicho esto vamos a ir a nuestra cuenta btc click en este vídeo voy a pedir el pago y cuando me llegue el uniré a este y lo subiré al youtube para que lo tenga y los dos como pedirlo y como y enseñando el pago bueno está en mi cuenta de btc click era bueno a dashboard bueno esta es mi cuenta simplemente para pedir el pago a monos a withdraw aquí bueno aquí tenéis que poner la dirección de bitcoin que tengáis vamos a pegarlo aquí y aquí ponéis la contraseña a ponerla que es ésta 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 y ésta y le dais a withdraw una vez que le deis a withdraw vamos a traducirlo traducirlo por aquí es seguro que desea retirar a la dirección bizco y tal si no estoy seguro en la de cancelar y si estoy seguro por lo de ahí de acuerdo de acuerdo le damos retirar aquí y en 13 horas o por aquí tanto bitcoin será enviado a éste a esta dirección en 13 horas una vez que me llegue más o menos mañana me llegará o esta noche me llegará pero bueno ya mañana subiré el vídeo yo lo enseñaré sin ningún problema este vídeo en lo que quería enseñar y cuando me llegue el pago por estaremos con todos ustedes venga adiós hola amigos ayer pedí un pago de btc clic de esta gran página de ganar fotos y de 86 mil 669 satoshis pedí lo pedí por la mañana y por la tarde ya lo tenía en mi cuenta en mi monedero de coinbase como estoy viendo aquí el post con lo voy a dejar debajo del vídeo de el pago de btc clic aquí está un pequeño explicación para que les ee un vistazo aquí está por si queréis abrir una cuenta de coinbase si sois de eeuu canadá y europa y europa os va a venir muchísimo más un coin base y aquí lo tenéis y aquí tenéis por si queréis verla si pinchamos aquí nos van a llevar al post donde tengo la gran para nueve páginas de ganar hasta todos y gratuitamente para que lo veáis aquí aquí está la información si pincháis o llevará la información y aquí tenéis todo el post para que les ee un vistazo también para que lo veáis aquí está la herramienta de derrotas a crisis afiliados y aquí está más información de btc clic para que les ee un vistazo toda la información de btc clic aquí está el pago como estoy viendo aquí de 86 mil 669 satoshi aquí lo estáis viendo el pago aquí equivale a 2 con 74 euros para que lo sepáis y soy de europa aquí lo tenéis para que lo veáis aquí tenéis el vídeo que lo subiré próximamente como estoy haciendo ahora por lo subir a mi canal de youtube lo pondrá aquí tan para que lo tengáis aquí está un banner para que se puede registrar en btc clic también veis que tenéis todas las ideas del mundo aquí está la herramienta de derrotar a crisis por sí y aquí está más información aquí tenéis un vídeo si pincháis os llevará un vídeo en el cual os enseña la página perfectamente para que también les ee un vistazo para que lo tengáis todos a mano para que lo veáis aquí está el escudo y aquí por estas mis redes sociales por si es que queréis contactar conmigo tanto en youtube en facebook en twitter o en google más lo tenéis aquí si tenéis alguna duda más quiere preguntar algo aquí abajo tenéis los comentarios para que también les ee un vistazo este pueblo voy a dejar debajo del vídeo también voy a dejar el post de derrotar el link de derrotar crece afiliado para que también te podéis registrar bueno vamos a entrar ahora en mi cuenta de btc clic y vamos a verlo aquí está la cuenta de btc clic como estáis viendo desde ayer fiarse lo que yo he ido ganando para que lo veáis también para que también los les ee un vistazo aquí si queréis cambiar y ponerlo en otro en vez de mpc lo podéis poner en bitcoin le podéis pinchar aquí y lo vaya a poner en bitcoin para que también les ee un vamos a pinchar aquí tenéis el pago como estáis viendo y fue ayer a los 8 menos 10 por la tarde hora española recibiendo aquí lo tenéis para que lo veáis también ahora vamos a entrar en el correo que mandaron vamos a entrar pero tengo aquí abierto el correo aquí está 86.679 y fue el 23 de septiembre hoy estamos 24 fue 23 de septiembre vamos a pinchar vamos a pinchar ahí qué ha pasado no ha querido abrir un segundito que se me ha cambiado vamos a pinchar aquí y aquí lo tenemos 86.679 satoshis como estáis viendo aquí lo tenéis con un valor de 2.77 euros para que lo veáis aquí lo tenéis todo y fuera 8 menos 10 ahora española fíjate y ahora vamos a entrar en mi cuenta de coinbase vamos a entrar en la cuenta de coinbase que lo tengo aquí abierto la cuenta de coinbase y aquí lo tenemos ya en mi cuenta de coinbase 86.679 bitcoin que equivale a 2.74 euros me ha llegado fíjate como esta página paga esta página es muy fiable los aconsejo que registre tanto en esta como en la hoja restante a otras que tenemos tenemos nueve de bitcoin aparte tenemos muchísimas también más para que lo veáis todas las páginas pagan aquí y dicho antes y como he dicho antes si tenía alguna vez me lo ponía bajo el vídeo en comentario o me lo ponía en el blog y como digo en todo el vídeo si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir pasa con nosotros los vídeos en el poder de hacer esto que está para arriba nos cuesta nada más informó un montón de grande eso es todo espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en próximos vídeos en adiós